¡Buenos días! Yo soy Respy y estamos aquí en Cookie Clicker, como no, y qué dazo de gallo me ha salido. Bueno, esto está un poquillo diferente, ¿verdad? Bueno, la idea que tenía era llegar al punto en el que estábamos en el episodio anterior, una alchimi y un portal, que fue lo último que nos quedemos antes de hacer la rotura de la galleta, pero es que es un vicio, ¿vale? Esto es muy vicioso, entonces pues eso, he jugado un ratico bastante más, básicamente lo he dejado el ordenador, bueno, el ordenador, mientras estoy haciendo otras cosas, el Cookie está haciendo galletas y de vez en cuando, si me pongo a ver un vídeo o me pongo a hacer cualquier cosa, pues me vengo aquí, me dejo con el autoclique, y así lo he tenido desde que grabé el episodio anterior. Entonces, pues, le he dado al F5 en vez de darle al F5, vale, lo estoy liando, le estoy liando pardísima, le he dado al F5 en vez de darle al F6, bueno, voy a quitar todo eso, voy a quitarlo todo, la verdad, vamos a montar esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar esto encendido todo el fin de semana, como veis, estamos a sábado, lo voy a dejar hoy todo lo que queda de día, o sea, todo el día de hoy, y hasta la noche de mañana lo voy a dejar aquí encendido haciendo galletitas. Así que, pues, ya está, el domingo por la noche veremos cómo va, ya digo, lo dejo con 14 portales, yo creo que genere un poquico, por lo menos, para llegar aquí, no lo sé si verá. Bueno, pues nada, el domingo por la noche. Bueno, no os lo dije antes de irme, pero yo pongo la pantalla, lo que viene siendo así, porque reduzco al mínimo el espacio en el que puede salir la galletadora. Suelen salir por aquí abajo más, pero bueno, supongo que las que salgan aquí arriba, pues, las pilla, así pilla el máximo posible. Vale, ¿qué tenemos? 780 trillones, lo que nos podemos venir directamente a las máquinas estas, y vale, pues vamos a comprar todas las que podamos, vamos a comprar también Time Machines, ahí, todas las que podamos. Vale, vamos a comprar unas poquitas de estas, y el Legacy, ¿cómo va? En 8, vale, ya podemos meter más uno a lo que no tenga de aquí abajo, que tenemos más cuatro, o sea, se han subido dos este fin de semana. Vamos a meter uno aquí, uno aquí, y tenemos dos, que creo que se los voy a meter directamente a las Time Machines. Bueno, pues si no lo sabéis, el nivel 1 cuesta 1, pero por ejemplo, para subir a nivel 2, como veis ahí, cuesta 2, entonces, pues, necesito dos para pasar de nivel 1 a nivel 2. A las abuelas, se los voy a meter a las abuelas, porque me mola, pues así, para llegar a las Time Machines me voy a tirar la vida otra vez. Vale, tenemos la leche naranja, vamos a ver, me molaría meter de aquí, pero no voy a tener para meter. Mucho, en por 10 no puedo meter nada, ¿vale? Y me falta un poquillo para el noveno Legacy. Creo que voy a pasar de, creo que voy a pasar muchísimo de. No sé si seguís con la galleta un poquito más para llegar al noveno Legacy, o pegarle el reinicio ya. Es que me entiendo un montón de eso, se me entiendo un montón de meterle los 8 en Legacy, porque cada Legacy que le metamos al... a lo que viene siendo, cada vez que rompemos la galleta y volvemos a iniciar, es un 1% más, o sea, cada Legacy que rompamos es un 1% más de producción genérica. Entonces, pues, a ver, mola, mola bastante. Eh, galleta... vale, no ha sido mucho. Eh, me tentaría llegar hasta el este, que son 78 trill... Uh, 78 trillones, son muchos trillones. Sí, son demasiados trillones. Eh, ¿cómo vamos de stats? Vamos a echarle un vistazo. Mira, en total, hemos producido, eh, 9, 9, 9, 911, no me salen los números, 911 mil trillones, y en, en esta partida, eh, 909, es ese que realmente en las partidas anteriores, en las dos partidas anteriores, prácticamente no producimos nada. Eh, suele pasar, o sea, esto suele ser así de común. Eh, bueno, pues, con lo que estaba diciendo, el nivel de prestigio, eh, 1, 100%, eh, más un CPS. O sea, o sea, como he gastado uno, eh, tengo un CPS más. Y, pues, ahí tenemos todas las cosillas que hemos conseguido. Y aquí veis todos los logros que nos faltan, pues, de bloqueo. O sea, o sea, que estamos prácticamente empezando el juego. Vale, creo que sí. Creo que voy a romper la galleta. Cristina, ¿quieres ver cómo se rompe la galleta? Tú la llegaste a romper, ¿no? También, eh. Ah, vale, venga. Opciones, eh, voy a guardar un file. Ahí, vale, y legacy. Yes, ala. A romper la galletita. Oh, segunda ascensión. Vale, tenemos, eh, 9, ¿no? No sé si tengo, no, 9. Tenemos 8. Eh, me está arañando el perro. Vale, tenemos uno de 3. Uno de 100, que no lo ponemos. Uno de 9, que nos falta uno. Qué pena. ¿Cómo lo podéis hacer si ponéis ese? Vale, este de 100, este de 500. Vale, solo podemos poner el de 3. Y si se nos desbloquea alguno de poco aquí. Vale, 25, 25, 25. ¿Cuál es el más bajo ahora? Este que cuesta uno solo. Ah, no lo había visto. Vale, estos creo que eran de los que te daba tiempo por estar fuera con el ordenador apagado, ¿verdad? O lo de eso. El cookie with game is closed. Si cuando el juego está cerrado, un 5% de lo que se genera durante una hora. O sea, si en una hora se generan, pues 100, pues 100.000 galletas, pues 5.000 galletas, de la primera hora te las quedas. Vale, perfecto. Y ya digo, este trozo, esta V, lo que hace es eso. Mira, ves, aquí te lo cojo lo de ahora, aquí el 10% y un 15% del total. Pues ya digo, cuando completas todo este trozo, que como veis es poco, o sea, se podría haber tirado por este lado. Pero, cuando completas este trozo, te puedes conseguir bastante más galletas cuando el juego está parado. O sea, que a lo mejor si me tiene una semana sin grabar, consigo un montón más. Vale, pues 9 es lo mínimo que quiero para volver a romper la galleta. Mmm, poquito, ¿eh? Esa ya la tenemos, 9. Vale, pues, restart. Sí, ahí estamos. Muy bien, pues, no sé si hacerlo como la otra vez. ¿Una hora? Nah, vamos a jugar un ratico también. Sí, este vídeo se me ha quedado un poquillo más largo. Primero vamos a empezar con... Vamos a, mira, vamos a hacer... Cogemos eso. Esta es la upgrade que te activa el porcentaje extra. Vamos a cogernos, por ejemplo, la primera... Vamos a cogernos la upgrade. Ahí estamos. Seguimos haciendo 0 por second. Vamos a coger el primer cursor. Y vaya a ver, que un cursor... Un cursor antes hacía un clip por segundo. Un 0 con 1. Y ahora, ¿qué está haciendo? Venga, halo. Ah, pues sigue haciendo 1. Bueno, no sé. Supongo que será el porcentaje a partir de X. No sé cómo iría solamente. La cuestión es que eso. Conforme vayamos comprando más cosas, van a salir más cosas. ¿Esto? ¿Por qué no sale? Ah, pues los cursor van ahí. Bueno, pues eso. Vamos a darle con el... Con el clucky. Uh, bueno, ¿sale? Bueno, chicos. Ostras, galletas. Eh, bueno, pues lo voy a explicar mientras hago galletas. Eh, bueno. Bueno, como veis, abajo a la derecha estamos a 5. Estamos a martes. El último clip fue el del domingo por la noche. Que fue cuando gastemos todo lo que habíamos recolectado del fin de semana. Creo. O sea, se creo que no he grabado ninguna otra cosa. Y ahora, eh, pues como veis, eh, hemos avanzado bastante. Y cuando bastante es, si miráis el legado, a lo mejor os asustáis. O sea, si no habéis jugado bastante al cookie leak, como os vais a llegar a este punto, el legado puede ser que os asuste. Es una cosa normal que esté así. Y, pues, creo que lo vamos a ir dejando. Eh, lo vamos a ir dejando prácticamente por, eh, aquí, eh, lo que viene siendo esta rango. O sea, sé. Eh, he estado viendo algún vídeo y sé que lo suben bastante más. Pero yo quiero reiniciarla ya. ¿Y por qué quiero reiniciar la RAM esta ya? Por, eh, eh, Gata, ¿por qué te subes la mensaje? Quiero reiniciar la RAM ya. Porque tenemos aquí el, eh, Bingo Therter. Y la verdad es que no tengo ganas de llegar al OneMin en este episodio. Eh, si lo habéis entendido es porque sabéis del cookie click. Si no, pues, eh, ya lo veréis. El próximo episodio voy a, el próximo, sí, el próximo episodio lo voy a iniciar cuando lleguemos otra vez aquí al OneMin. Y os voy a enseñar todas las fases del OneMin. Voy a intentar, eh, 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 acordarme cuáles son todas las fases del OneMin, en del UnaMente. Y vamos a ver, eh, las cosas guapas que pueden hacer las abuelitas. Entonces, eh, lo primero, pues, os voy a enseñar un poquillo cómo va la cosa. Eh, como he dicho, pues, eso he llegado hasta aquí, hasta los, hasta los fractales estos. Eh, ya veis las cantidades. Tampoco muchísimo. La verdad es que este he llegado haciendo un combo súper guapo. Eh, me hubiera gustado guardarlo. Me hubiera gustado guardarlo, la verdad. Porque, eh, porque el combo es súper gracioso. Ya digo, eh, me da por ver vídeos de cookie-clicas. Siempre me pasa, ¿no? Con los juegos, a los que juego me da por ver vídeos. Y, eh, he encontrado por ahí unos vídeos, ya ves, de un vídeo súper chorro, súper tonto. En el cual explica el combo. Y es que con esta galleta, que casualmente la tenemos ahora, que es la de x7. Eh, si tienes, eh, estos son los, los de las, los de los templos. Si le das a este botón y te sale, eh, este botón lo que hace es que te, que te da una galleta. Te, pues, te spawnea una galleta automáticamente, ¿no? Pues, si le das a esa galleta y te pone la de x777, que es la de que sale un deo aquí. Y, eh, al mismo tiempo, si tienes aquí en el grimorio, que esto es lo de... No, esto es lo de la, esto es lo de la, lo de la tower. Uy, digo, si sale, uy, yo, y veis un segundo del, del combo. Bueno, con esa galleta le das a esto. Que lo que hace es, te spawnea una galleta, ya que se ha llenado, lo vamos a hacer. Ahí lo tenemos. ¿Ves? Cuando eso te da una galleta, esa galleta, eh, más la galleta que teníamos puesta, más, si aquí en el, en lo de las pirámides, tienes el primero aquí, este, que lo que hace es que te da, eh, mira, un 1% por, por cada cosa vendida. O sea, si tú te vienes aquí, te vienes al 100, le das a sell, que es vender, y tú puedes vender 100 de golpe. Y fijaros lo que pasa ahí en la galleta. Plim, se coloca eso, que multiplica, eh, multiplica por 100, la por reducción, una barbaridad. Al 6 solo, esta solar no, no tiene, eh, no sale rentable. O sea, yo en el tiempo que ha pasado, no he producido lo suficiente para recobrar las 100 que he vendido. Pero, eh, se hace el combo, o sea, si juntas el, oye, pues sí, si la he recuperado, ¿vale? Ah, bueno, tenía también de antes. Eh, ya digo, si juntas el combo de la primera galleta que te da, con, que coges con esta galleta, la segunda galleta de 777, con, que vende a 100, eh, te pega un subidón de, ya digo, de saltar de uno a otro. O sea, si yo estaba por aquí, y he saltado directamente aquí a los fractales. Yo tenía 12, 12 o 13 fractales. Me ha salido el combo, y he saltado directamente aquí. La pena es que no lo he curado, ya digo, he conseguido esa, he conseguido 4 o 4 de estos, y luego he conseguido subir alguno de más de estos, y alguno de más de estos, y ya, pues, he seguido recogiendo a las demás. La cuestión, que me estoy enrollando como una persiana de 4 minutos ya, aquí de enrollamiento. Eh, quiero hacer el siguiente episodio que sea en base al bingo, al one min, y, eh, pues, para eso, pues, tengo que reiniciar el legado. Así que vamos a reiniciar el legado, no sin antes enseñaros, eh, pues, todo lo que llevamos. Ya sabéis que de lo que viene siendo del legado anterior, tenemos, eh, estos, que son los 3 baraticos. Ahí los fue los que conseguimos. Aquí veis todo lo que tengo. Tengo ya hasta el gato azul. Eh, bueno, estos son los de, los del legado, los que te desbloquean la velocidad del legado. Y aquí tenéis todos los logros. Eh, los logros, cada vez que tú desbloqueas X cantidad de logros, pues, creo que cada 10%, no me acuerdo cada cuánto era, te va desbloqueando las leches. Y las leches, pues, lo que hacen son multiplicadores o algo de eso, la verdad es que no, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, la gracia del juego es completarte todos estos logros. Eh, otra vez sí. Ah, ahí sí me hubiera esperado y hubiera salido el combo que guapo hubiera estado a verlo no enseñado. Y, pues, nada, eh, vamos a, vamos a reiniciar. Yo creo que sí. Bueno, rompamos la galletita. Me pone súper, no sé, no sé qué, esto. Vale, ¿qué vamos a hacer con estos 83 de legado que tenemos? Pues, pues no lo sé. A esto no lo podemos comprar, tenemos uno de 9, tenemos uno de 100, tenemos de 25. De 25 podemos comprar dos y nos sobra para el de 9. Vale, vamos a comprar dos de estos del de 25. Compramos el de 9 y nos quedan 24 casi para uno, si los hubiera esperado. Vale, y tenemos estos dos de 7, que son de los que te dan más tiempo. Estos te dan porcentaje. O sea, si esto era, estos si los completabas a los 4, te desbloqueabas más ramas por aquí abajo. Y estos son de los que te dan porcentajes por tiempo desconectados. Si tú no juegas al juego, pero desde que tú cierras el juego hasta que te vuelves a conectar, pues te cuenta haciendo tiempo. En este te han agregado ahora, creo que son, ¿vale? Y este te da un 10% más. Un 15% hasta un total de un 15%. Bueno, ya digo. Ahí lo veis, si sabéis bien traducir por lo traducir. Y que me quedan 10, ¿vale? Me quedan 10 que no los voy a poder gastar. Bueno, 77, 100, 500. Vale, para la próxima verran creo que voy a tener bastantes. O sea, por lo menos 100. Para poder empezar con el trío este, que el trío este está bastante bien. Porque te le puedes poner, creo, no sé si eran los 3 o solo los últimos. Les puedes poner que te hagan el efecto de uno de los récords estos que os he enseñado. Espérate, que lo vamos a reiniciar. Mira, ya no podemos hacer nada. Vamos a reiniciar. Y, vale. Quitamos eso. Con esas que os he dicho. Todas estas habilidades, las que vayas desbloqueando. Las que ya tengas desbloqueado. O sea, si yo podría llegar y a eso que os he dicho. Que había 1, 2 y 3. Les podríamos meter, por ejemplo, este. Y ahora por las 6. Las guayas tendrían un 7. Un gran más 7. No sé cuál sería eso. No sé cuál sería el bonificador. Pero ya digo. Los bonificadores estos los podríamos ampliar directamente. A lo que ya teníamos. Y pues cundo bastante más. Vale. Estamos en 0 cookies, ¿no? Vamos a hacer así. Necesitamos un C para desbloquear ese. Hacemos así. Desbloqueamos ese. Y... Vale. Bueno, pues ya está. Si esto ahora mismo es empezar. No metes cuadrillones. Cualquiera desbloquea los gatos. Pues eso. Nada. Voy a echarle una horita, como siempre. Voy a hacer ver cuánto me cunde en una hora. Son las 17.40. Las 18.40. Vemos... Vemos cuánto he producido en una hora. Y lo comparamos con el primer día. Bueno. Se me ha ido dos minutos. Dos minutos. Eran i40 y son i42. Pues aquí tenéis la solución. Aquí tenéis el... La primera vez creo que a malas penas lleguemos a la factory. La segunda vez lleguemos a los bancos. La primera vez fueron 200.000. La segunda vez fue el doble. 400.000. Y ahora para que veáis. 2.000... 2.800. O sea, es un disparate. Bueno, 400.000 o 400. 200.000... 200 millones. 400 millones y ahora 2.800 millones. Es un disparate. La única diferencia de una hora de eso es poniendo. No he puesto ni la mata. He puesto esto. Pero realmente el primero no lo he usado. He de usar de la leche. Y para el próximo episodio hay aquí una cosilla. Que seguramente podamos ir haciendo. Es una cosilla que no me había planteado. No sabía que la había comprado. Pero sí, es una cosa de las que hemos comprado. Hemos comprado el del huevo. Que no sé cuál era. Pero vamos, lo hemos comprado porque está ahí. Así que pues nada. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya molado. Ya sabéis que os haya molado. Porque me podéis dejar un replay. Que se me alegra el día una barbaridad. Y pues nos vemos prontito con más. Respirale. Chao, chao. Chao, chao.